Música ¿Qué vienen a ser los originarios? A ver... Originarios se creó de otro grupo que se llamaba Turineros Tuvimos un problema interno y se separó un montón de gente que quería hacer estas cosas ¿Qué son estas cosas? Estos tipos de encuentros, viajes, eventos turísticos, salidas ¿Pico y pala? No, carretiza tampoco No, eso no, pero todos trabajamos Lo mismo que nosotros Ahí está, ahí está, se picó el barrio ¿Qué es la moto? Una pasión, ¿no? Una pasión y lamentablemente es caro también, ¿no? Es un deporte caro Bueno, ¿y post pandemia qué pasó entonces? Durante la pandemia hemos tenido salidas cortas Bien Que nos permitía la policía Rodadas cortitas ¿Te acordás, loco? Muy cortitas Qué película esa, ¿no? Qué viaje Buscábamos rutas donde no haya policía Era un drama, era un drama real Y una terapia también Una buena terapia, sí, sí, sí Salíamos, hacíamos 100 kilómetros, 150 kilómetros Pero nos juntábamos, tomábamos un cafecito y todas esas cosas Tratamos de que esto no nos haga mal mentalmente, ¿no? Exactamente Y como la moto es, yo siempre digo la moto para mí, el psicólogo Me sube a la moto y se van todos los problemas Mira vos, puntualmente vos en este momento, ¿qué moto tenés? Yo tengo una Sonte, una X312 Que es de Veta Sí, una Veta Sonte Yo tengo una Tornado 250 Hoy hice el camino en off Que sería todo ruta No, todo tierra Fueron dos tramos, uno de ruta y otro de tierra Bueno, pero acá que vimos el evento Benelli Que fue tan multitudinario Lo emocionante de hoy es que vi otra cosa Todo muy ecléptico Hoy fue algo... Motos grandes, motos pequeñas Además, la gente fue distinta Porque tenemos gente de Buenos Aires, de Rosario, de Mendoza De San Luis, de acá de Córdoba, de Santa Fe Bueno, pero Benelli también Acá lo que yo noté lo diferente es que es otro tipo de camaradería Lo que pasa es que cuando... Cruzas de motos O sea, cuando es una marca Estamos hablando también de un nivel económico Y hoy no Hoy hemos tenido motos de todo tipo de cilindra De una 110 a una 1200 Hemos tenido 790 Estuvimos charlando con varios de ellos Bueno, y encontrarse acá en un lugar que se llame Moto Café y Cante Moto Café, sí Moto Café nos ha dado bastante apoyo en esto Y bueno, todo lo que es el amor O sea, todo lo que fue la comida y todas esas cosas Y la base Fue un respaldo muy grande Después, bueno, lo otro Le agradecemos más que nada a los participantes Que son los que ponen la onda Y son los que viven la moto de otra forma diferente De una forma diferente O sea, yo siempre digo que está el motero Y el que compra la moto para Ah, bien Para ir a tomar el cafecito Para ir a estacionarle a algún lugar Es realmente una pasión Arriba de la moto No interesa la cilindrada La categoría de la moto Si es naque, rutera, on, off Como lo que vimos El loco de la DAX O la chica de la V El de la V La chica de la V Hay una, hay varias Hay varias cosas Está la vuelta del perro Hay otra nocturna Nosotros hacemos nocturna Por la Puente Colgante Que son muy interesantes O sea, se ha hecho tres veces Si, es algo que no ha hecho nadie Y de noche Y de noche La próxima me consiguen un sidecar y me llevan Como que no Como que no Habría que ver como hacemos un sidecar Pero bueno Lo mataste Escuchame, bueno ¿Dónde los encontramos? ¿Originario? ¿Pagina web? El originario está en Si, tiene su página web Si, tiene su página web Está en Facebook Con googlear hoy originario Seguro Band of Brothers Band of Brothers Banda de hermanos Ahí está Gracias chicos Es la idea Gracias chicos A seguir rodando A seguir Con el concepto de los Rolling Stones Rodar, rodar para no juntar musgos Y este es el principio de muchas cosas Ahí está Muy bien Gracias Gracias a todos Nos vemos Adiós Eduardo Eduardo Larumbe Y bueno Como de todo el grupo Y ahora Gracias a todos Gracias a todos